ahora me acabo de dar cuenta, que epic, aquí es fortnite, se actualizo, fortnite me he borrado todo de tobias, que se tiene hecho, me he borrado, tiene completado todo, me he borrado tiene toda la completa, me he borrado, me he borrado, me he borrado, me he borrado el ojero, ve acá, tenía esto completo, bueno, allá, se me borrado entonces, ve, esta borrado muy bueno, ya que es eso, ya que es muy bueno, te recomendar por esto, me acabo de aquí sale esta convertido así así que bueno bien bien chao